El Amor de mi Tierra 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 Y si escucha el sincero grita con emoción Patrona de mi pueblo que alegra el corazón Suena el cubo García y baila noche y día Y si es María Amarilla, goza de maravilla Cristóbal Monterrosa y su querida Blanca A veces le noto ausente su mirada Y su pensamiento muy lejos de aquí Porque está llorando su tierra dorada Su bello si se llama con frénesis Va a la patrulla y va para su pueblo Fiesta de socorro tradición sagrada Donde se encuentran los amigos viejos Y suenan las bandas y el ganado brama Y ya se escuchan los voladores Repican las campanas También se alegran los corazones De esa gente suenciana Y ya se escuchan los corazones Y ya se escuchan los voladores Repican las campanas También se alegran los corazones De esa gente suenciana Ya llegó Juancho Corrés También la diecinueve Chucho que no se corre Quiere alegrar a ustedes Por eso no es balaí Montero de la ranca-teta También Roque con Juan Y palo en Coraléa Jorge de Ávila Y Luis Enrique Manquicero Esturbano Manuel Lora En Barranquilla Y se premió a la fiesta